En todos los equipos de voleibol, o al menos en la gran mayoría, siempre hay un jugador que tiende, o bueno, siempre hay un jugador que tiene una camisa distinta. Y a todo voleibolista nos han hecho mil veces la pregunta de que, oye, ¿por qué ese chico tiene camisa distinta? ¿Es el capitán? ¿Por qué casi siempre es el más chiquito? ¿Y por qué nunca remata? Y creo que nosotros como voleibolistas, si no estamos muy bien informados sobre cuál es la función de este jugador, nos van a agarrar en curva cada ratito que nos estén haciendo esta pregunta. Buen día a todos los pequeños gigantes, mi nombre es Mauro Isaac, soy jugador de voleibol. Este jugador con camisa distinta se llama Libro, y en este video te voy a explicar cómo funciona su posición y todas las reglas que aplican para este Libro. Para que podamos entender cómo funciona la posición del Libro, primero que nada debemos entender cómo funcionan las rotaciones, hacia dónde rotamos, qué son delanteros, qué son zagueros, zonas 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, si todavía no estás informado sobre este tema, te voy a dejar un video aquí arriba que te recomiendo veas primero antes de continuar con este video. También va a ser importante que sepamos cuáles son las distintas posiciones dentro del voleibol. Me refiero a colocador, banda, opuesto, central, libero. Necesitamos conocer cuáles son las funciones de cada uno. También te voy a dejar esa explicación en un video aquí arriba. Así que, quémate esos dos videos, míralos y luego vuelves para acá. Y si ya estás al 100, al tiro con rotación y con las posiciones, entonces, continuamos. Cuando nos referimos a la posición del Libro, hay varias reglas que se involucran. Y en este video lo que pretendo hacer para explicarlo lo más fácil posible es partir de lo general a lo específico. Lo más sencillo y básico es que el Libro es una posición que se dedica a la defensa y a la recepción. No al bloqueo, no al saque, no al remate. Defensa y recepción. Por equipo podemos tener a dos Libros, pero solo uno de ellos puede estar en la cancha a la vez. Donde la cosa se pone interesante es en esta explicación que te voy a dar a continuación. Para esta explicación es para la que te digo que ya debiste haber visto los videos que te acabo de dejar ahí. Pero si ya los viste o ya conoces cómo funcionan rotaciones y posiciones, entonces, vamos a darle a la explicación. Volvemos con la explicación con los panditas. Ok, ya sé que todos lo estaban esperando, estamos de vuelta. El Libro es la posición del panda amarillo. Y este Libro únicamente puede reemplazar a jugadores que se encuentren en la posición de zagueros. Ok, es decir que está limitado a actuar únicamente como jugador zaguero. Y lo más común es que el Libro entre por los centrales una vez que los centrales pasen a ser zagueros. Demanda que los centrales se están moviendo en las rotaciones, suben a zona 1, sacan, pierden el saque y el Libro entra por ellos en las posiciones de zaguero. Y con estas posiciones de zaguero me refiero a las zonas 1, 5 y 6. De forma que cuando el central esté en zona zaguero cambia por el Libro y cuando el Libro vaya a ser delantero cambia por el central y el otro central cambia por el Libro. Entonces es como una constante rotación que están haciendo entre estos tres jugadores. Y puedes decir, oye, pero hay límite de cambios en el voleibol. No puedes estar metiendo y sacando jugadores tan constantemente. Lo interesante con el Libro es que el Libro tiene cambios ilimitados. Y el Libro realmente puede entrar por cualquier jugador, pero lo más común es que entre por los centrales. Y el motivo de la camisa distinta es que para los árbitros sea fácil identificar cuál es el jugador que esté entrando y saliendo, entrando y saliendo a cada rato. Porque si tuviera la misma camisa que cualquier otro del equipo, sería muy confuso. Sería muy confuso y difícil estarlo registrando. Entonces si el Libro tiene un uniforme distinto es muy sencillo ubicarlo y de que, ah mira, ya entró y salió. Ya salió, ya hizo los cambios. Esto facilita muchísimo el registro para los árbitros. Y adicional a esto, alguna de las reglas que involucran al Libro es que el Libro no puede bloquear, no puede atacar y no puede sacar. Solamente puede hacer la acción de ataque si su contacto con el balón no supera el nivel del cintillo superior de la red. O sea que no le puede pegar a la bola a una altura mayor a 2.43 metros. Lo cual básicamente se podría interpretar como que el Libro no puede hacer un ataque saltando. Puedes pegarle al balón parado, pero no saltando. Hay otra regla que dice que el Libro no puede colocar con voleo si está dentro de la línea de 3 metros. Si está dentro de la línea de 3 metros solamente puede hacer colocaciones con golpe bajo. Pero si está detrás de la línea puede hacerlas con golpe bajo y con voleo. Es por esto que los Libros que son muy habilidosos y de talla mundial brincan desde atrás de la línea de 3 metros y en el aire hacen levantamientos con voleo. Porque si hacen el levantamiento con voleo mientras están tocando la superficie de la línea de 3 metros es infracción. Y si esto llegara a suceder, si tú eres Libro y haces un levantamiento con voleo en la línea de 3 metros no es infracción todavía. Lo que sí es una infracción es que tú volees dentro de la línea de 3 metros y que el atacante salte a rematar. Lo que debe hacer el atacante si a ti se te fue la onda y voleaste es solamente pasar el balón parado. Entonces básicamente el Libro sí podría colocar de voleo dentro de zona, pero ningún atacante podría brincar a rematar. Todos solo deberían pasar la bola de voleo parados o pegándole parados. Si quieres que tus atacantes puedan saltar o voleas de atrás de la línea de 3 metros o te avientas colocaciones con golpe abajo de donde quieras de la cancha. Y una cosa que yo no sabía y la acabo de descubrir leyendo el reglamento es que si uno de los Libros o el único Libro que hay en el equipo se llega a lastimar, cualquiera de los otros jugadores puede suplir esta posición de los que estén en la banca o titulares inclusive. Suple la posición del Libro y por lo que resta del juego puede cumplir esta función. Pero es algo que el capitán del equipo o el coach deben hacerle saber al árbitro. Y esto es solamente cuando el Libro queda incapacitado a jugar, o sea que se lastimó. Y una última cosa con respecto a los Libros que ustedes se deben haber dado cuenta y la mayoría lo hace, es que tienden a ser las personas más bajas de estatura en general del equipo. La explicación que me han dado a mí es que para las personas bajitas es más fácil reaccionar y moverte rápido. Es como si tuvieran una agilidad mayor a las personas de una alta estatura. Y como hablamos de una posición que no necesita alcance vertical, no necesita pasar por arriba de bloqueo, saltar mucho para hacer un bloqueo o un saque muy fuerte, lo que nos interesa de esta posición es que reaccione rápido a los ataques y que pueda recibir bien. Y estas son cualidades que una persona de baja estatura puede hacer súper bien. Entonces no es tan importante que un Libro salte mucho, pero lo que sí es importante es que corra y reaccione súper rápido. En esta posición todo se remonta a la precisión que tengas para recibir, para defender y a tu velocidad de reacción. Y de forma resumida, bueno no resumida, la neta les dije todo lo que tenían que saber sobre el Libro. Así que si te preguntan qué es un Libro o por qué ese chico tiene la camisa distinta, una de dos. O les dices la explicación sencilla que es que es un jugador defensivo que no puede brincar a rematar. Eso es lo más sencillo que puedes hacer. O número dos, mándale este video a la persona que no sepa bien qué es un Libro y yo me encargo del resto. Y bueno mis pequeños gigantes, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya servido y se hayan informado sobre cómo funciona esta posición. Ya saben, si les gustó el video, porfa regálenme un me gusta porque ayudan muchísimo a que este proyecto de YouTube siga creciendo. Y si son nuevos en el canal y quieren seguir viendo cosas de voleibol, no duden en darle clic al botón de suscribirse. Tenemos nuevo video en YouTube aquí todos los viernes. Y aquí te dejo mis redes sociales, te invito a que me sigas en ellas. Instagram la uso de forma personal. En Facebook subo las reacciones al anime de Haikyuu. Estamos por concluir la cuarta temporada, vamos en momentos bastante épicos, vaya. Estas reacciones a Haikyuu las subimos todos los martes. Y también ocasionalmente subo algún que otro meme ahí a Facebook. Y Twitter la uso para subir repensamientos que ocasionalmente me pasan por la cabeza. Con eso me despido, espero que tengan un excelente fin de semana. Les mando un abrazote a todos los pequeños gigantes, cuídense mucho. Y si tienen internet, pues ahí nos andamos viendo. Adiós.